Estaban la gente reparando eso con un aporte municipal, con un aporte del Consejo de Salud de la Municipalidad, cada encarnación con un buen aporte que nos dio también esa ayuda para reparar el mamógrafo. En realidad ellos hicieron un mantenimiento y encontraron un repuesto que están buscando para tener también en condiciones ese mamógrafo y ojalá se consiga. No así, igual tenemos un mamógrafo que se está utilizando y se está haciendo. Queríamos tener dos, pero vamos a esperar el repuesto. Y la buena noticia es que a partir de diciembre probablemente ya se instale un nuevo mamógrafo a cero kilómetros como digo, que va a ser de mucha más calidad porque el que tenemos prácticamente tiene ya siete años. Bueno doctor, y con estas máquinas que ahora mismo se tiene, ¿cuántos estudios se realizan por día o por lo menos por turno? Bueno, anteriormente nosotros teníamos solamente dos turnos, martes y jueves. Hoy día también gracias a la gestión es verdad que se han realizado. Hoy día estamos realizando de lunes a viernes, mañana y tarde prácticamente 50 mamografías semanales. Hoy día tenemos los especialistas que ya entregan con informe, tenemos las especialistas, las mastólogas que están realizando todos los estudios. Y gracias a eso se han diagnosticado también casi 50 casos más de cáncer de mama y muchísimas consultas gracias a esos estudios.